Omael, el ángel de la guarda que asegura la paciencia y la fertilidad, si naciste entre el 18 y el 22 de agosto, tu ángel de la guarda es Omael, que significa Dios paciente. Bajo el signo de Leo, este ángel masculino está vinculado a la fertilidad y la paciencia. En efecto, difunde el amor y desarrolla un interesante enriquecimiento social, para una buena apertura de miras. También ayuda a luchar contra las tentaciones y la hipocresía para volver a centrarse en las relaciones entre las personas. Conoce más sobre Omael, sus cualidades y descubre cómo puedes comunicarte con él.